Hola buenas a todos vamos a continuar con el super mario rpg que haberlo explicado ya a la gente del chat probablemente para que lo vea en youtube supongo que llegara bueno el video llegara a tiempo que que vamos que hoy en live stream porque esto lo hago en live stream por si no lo sabéis en la parte de por ahí por ahí en el final de la imagen esa bueno que pone la dirección de tweets porque lo hago en live stream pero que probablemente esta semana va a haber live stream va a ser seguramente mas largo porque me quedo en una zona un poco rara intermedia y tengo una pieza de estrella enseguida y otra pieza de estrella dentro de un poco mas entonces a lo mejor hoy consigo dos piezas de estrella pero a lo mejor como subo los videos antes de hacer los live streams para que la gente este al dia la gente que se meta nueva a los live streams que no se pierda nada que lo vea en youtube pues probablemente hoy grabe bastante mas pero entonces a lo mejor la semana que viene no hay live stream eso ya lo iremos viendo sobre la marcha lo anunciare de todas formas como todas las semanas pues entonces vamos a ir vamos a ir empezando una cosa que voy a hacer al principio como siempre voy a guardar en el segundo punto de guardado esto la copia de seguridad digamos para que no se me joda porque las posibilidades son de que algo se me lia la parda a ver teniamos que ir a visitar a Frofuicius al abuelo del al abuelo del como se llame de Malou y y nada mas en realidad nos habian dicho que visitamos esto para que supiéramos donde estaba la siguiente pieza de la estrella porque basicamente hemos estado dando paseos por ahi sin piezas de estrella ni nada y cuando sube damasteki vamos a ver ya lo he dicho varias veces los jueves voy a subir aproximadamente una vez a la semana mas no que era de preguntar ah si los personajes ahora cuando tengamos alguna batalla cuando tengamos alguna batalla o bueno quiero decir cuando salgamos de aqui ya veremos que equipos creamos vale vamos a ir vamos a ir poco a poco bueno una bueno a ver el abuelo este una estrella grande ha sido vista en star hill ya eso es todo sabias de de lo que te iba a preguntar no he recordado esta parte tengo las ultimas noticias chicos una larga que si 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 eso ya lo has dicho vale esperar un momento esto de aqui voy a apuntarmelo en el portatil porque me parece que me hacía falta ahora la verdad es que no lo recuerdo eh pero mi re no do re do re espera un momento espera no 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 esta es la misma canción recuerdo el re do re do re ese de los cojones esta misma canción fue la la que ya le dimos borrar todo esto la que ya la que ya compusimos supuestamente para como se llame la verdad es que no recuerdo toad froski o algo asi es la misma canción entonces es tonteria me la estaba apuntando pensando que era otra canción pero recuerdo que había una segunda canción que hacer con el la verdad es que ahora mismo no recuerdo como se llama el toad este como como te llamo porque debería volver a estar aqui miralo toadovski casi no no quiero lecciones de música por ahora porque había otra canción que hacer pero no creo que dejadme me parece que estaba en en lo de los topos me parece que algún topo te la enseñaba vamos a intentar vamos a comprobarlo ya que estamos que cojones vamos a ver si vamos para allá también eeeh molvil esto es le estoy dando a la x osea le estoy dando a lo que sería la a pero es que va con b aquí en la aldea esta de los topos me parece que te enseñaban la canción araquien no me acuerdo ahhh calla me da igual necesito canciones tú me enseñas una canción aquí no creo yo que nadie tú la verdad es que no estoy seguro de ser de aquí la verdad no voy a leer lo que me están diciendo porque nada más que estoy intentando ver si de verdad alguien me lucky yo la joya de la suerte esta no se si me sirve para nada por ahora no me parece no se porque creo que era aquí donde mirar en las casas de la gente esto no lo tenía ni que estar haciendo oh te gustan los fuegos artificiales estoy trabajando en mi propia invención ahora mismo ah 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 si 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 que quiero si que quiero ups espérate que no tengo pasta tengo 300 monedas es que este tío te vende los fuegos artificiales pensaba que te los vendían en otra ciudad ya os digo hace mucho mucho bastante que no jugué a este juego no recuerdo exactamente donde estaban todas las cosas es verdad me acabo de acordar que el live stream de la última semana lo alargué un poco más me lo acaban de recordar y se abrió el botón que había en la en el pasaje de booster bueno caso necesito 200 monedas más para los fuegos artificiales que me sirven para para la chiquilla esta que no recuerdo ahora mismo que era lo que me vendía pero pero vamos ee 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 esta cantando mobile blues esa es la canción esa es la canción de que necesito para todfroski ese vamos a llamarle todfroski porque no me acuerdo de como se pronuncia la mierda esa esta canción la esta cantando el tío que esta en la montaña vale pero tampoco tienes que celebrarlo así vale ya tenemos las dos cosas que hacer tenemos que ir al pasaje booster y el que esta en la montaña que eres tu no oh dios esto es para joder para hacer lo de las lo de las carretas otra vez me parece que no porque fue un fracaso ahora el de la quien era el que estaba cantando a ver voy a volver a hablar porque me he perdido la mitad de la conversación a mierda ahora me dices otra cosa distinta es que no recuerdo si tengo que hacer el minijuego ese no recuerdo si tengo que hacer el minijuego este para que enseñen la canción o no porque aquí no hay nadie cantando voy a ir primero al pasaje de booster y luego ya a ver si por inspiración divina adivinamos donde teníamos que ir osea lo que teníamos que hacer después y estoy haciendo demasiadas cosas optativas porque supuestamente tengo que hacer hoy muchísima osea hoy tengo que llegar hasta el barco pirata y no se si voy a poder depende a lo mejor es que hay un problema porque tengo la garganta que estoy empezando a notar que viene un resfriado de estos veraniegos de ponerse el ventilador en la cara y cosas por el estilo y aires acondicionados y etc entonces quería hacer este live stream largo por si acaso luego resulta que tengo la garganta jodida y no puedo hacer una mierda y y el y llegar hasta el barco pirata pero a lo mejor lo que puedo hacer es intentar subir un poco de nivel arriesgarme no hacer el live stream tan largo solamente conseguir la siguiente pieza de la estrella y hacer mas misiones optativas no lo se o a lo mejor lo hago hiper largo y subo de to pero bueno ahhh ahora ya no me acuerdo donde coño tenía que ir cojonudo vamos bien que me ha dicho ah no allá se joder al pasaje de booster estaba ahí y me he ido no pasa nada pasaje de booster coño la verdad es que de verdad ah es este si creo que es esto directamente creo que este es el pasaje de booster esto lo abrimos con el botón que había en la torre de booster este que dice que coño vale el sniffit 5 creo que es que dice que si me derrota creo que le encenderá una sniffit 4 bien así se hacen los ataques oh dios electricidad estática de verdad que los ataques no tienen nada que ver me quitas uno de vida creo que tengo demasiado nivel para este tío perdón tengo que elegir el equipo cojones estoy gilipollas vamos a ver que no estoy en lo que estoy esto por lo visto es una carrera de obstáculos para los sniffits y yo también lo voy a hacer vamos a ver primero que equipo ponemos que a quienes ponemos cojones tenemos ahí un mario malo y bowser pero todos a nivel 10 podemos poner a quien queramos sube a geno en realidad geno osea la gente que no está en el equipo también sube para que lo sepáis por aquí están diciendo los típicos mario pitch bowser alguien más tiene alguna otra cosa a decir mario bowser y pitch que básicamente es lo mismo geno y bowser mario bowser supongo que será y geno bueno evidente a ver switch malo parece que por ahora se nos para afuera mario pitch y bowser yo creo que es lo que más se ha votado por ahora luego si eso si me acuerdo porque la verdad es que la semana pasada se me olvidó totalmente lo hice una vez y luego se me olvidó deciros si cambio el equipo vamos a tener a estos tres por ahora que os parece y luego ya si eso cambiamos o lo que veamos ahora que magias tiene pitch oh perfecto tiene terapia que es cura hp y status a un personaje y group hack osea abrazo en grupo que básicamente cura a todos los del equipo la vida y los estados alterados también osea que tela está bastante cheta de curar la verdad mola bastante ahora si llego al final de aquí me parece que tenía que ir sin que uuuh flores creo que lo cola que no se si tendré espacio oh y una frog coin no hay nada más aquí pues nada aquí la verdad es que no había gran cosa ahora vamos a buscar al puñetero al 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 topo ese que me decía ehh pitch usa armas si usa armas todos usan armas aunque ahora si te digo la verdad no recuerdo que tipo de armas usaba un paraguas me parece que era una de las armas creo que si bueno mmm vamos a ver que cojones ah si me voy a lo de la aldea de los topos otra vez primero necesito dinero de alguna forma y encontrar el topo este de las narices que me canta la canción yo creo que voy a voy a tirarme a lo de la atracción porque ahora mismo no recuerdo donde era así que vamos a tirarnos para abajo que demonios uuh vale vale te pago pfff dos cincuenta me voy a tener que repetir el minijuego de un ticket te cuesta treinta o puedes gastar treinta primero explícame que cojones hay que hacer ah vale no a wager wager es un vagón no se porque bueno vamos a pagar treinta monedas no se porque no a wager ajá vale por aquí dime que ah no me dejan irme a ningún otro lado ups bueno vamos a repetir el minijuego este pero va a ser un fracaso ya lo digo yo hostia ya no me acuerdo los controles como se ponía el turbo vale triángulo es el turbo eh no he querido ir para ese lado yo le doy para el lado pero es que si no frenas aquí no a ver esto no va para el puto lado eh osea yo intento ir para los lados y esto pasa de mi tienes que girar bien ya pero no gira esto bien eh a lo mejor si lo mantengo pulsado mas parece que ahora si no ves yo giro pero esto no no eh yo intento yo intento hacer los giros pero la verdad es que no no hay huevos ui por favor dime que cambias de estilo bien la verdad es que estas cosas no estaban hechas para los para los juegos en en formato 4 o 3 de verdad ahora como no me encuentro al final al tío este que me canta el blues de las narices no se yo que vamos a hacer uu pues eh no me gusta de tener que mirar una guia ni nada por el estilo porque si una gira mejor spameando el botón en lugar de no cada vez que hay unas curvas cerradas se me sale vale intenta eh a ver miralo y y tampoco si hago el turbo en el turbo no hay dios uu uu de verdad es que este minijuego ni siquiera me gusta pero la verdad no se si es obligatorio para que me den lo que lo que quería vale uu uu no se para que coño he saltado ahi ahhh ha gastado el turbo para nada vale creo que ya he hecho peor tiempo incluso que la primera vez ooo es posible no vale vale no pasa nada creo que me falta ya la unica la ultima parte uu y ha Creo que... Lo he hecho como el culo. Mi tiempo ha sido... Eso. 2.59. Lo he hecho ligeramente mejor. ¿Y? 50 monedas me dan. Bueno, he ganado algo de dinero, pero... Era apostar, básicamente. 30 monedas. Sí, pero tú no me has dado... No me ha cantado... Voy a ver si estará por aquí dentro el tío de los huevos de la canción. Necesito encontrar al topo que cante esa canción para... Básicamente, pues para venderle los derechos otra vez al puñedero Tavrosky ese. Voy a recorrerme la montaña así de forma... ¿Cómo he vuelto a salir por aquí? A ver, ¿hay problemas de lag? Uh, uh, perdón. Tú ven para acá. No, eh, aquí... Aquí no me pone que vaya esto mal, eh. El live stream debería ir bien ahora mismo. ¿Qué para qué estoy dando? No hay forma de entrar... Bueno, pues que le follan al... Lo siento, no voy a darle la canción alto a Tavrosky, que de todas formas me parece que me vendía... O sea, básicamente me daba otra carta de estas que me daba una mejor... Mejores cosas en la tienda de la charca de las ranas y eso la verdad es que no vale para una puñetera mierda porque me vendía... Que era una cosa que curaba al grupo más. Si ya tengo a... Ya tengo a la... A Peach. Bueno, vamos entonces a donde teníamos que ir. Decían que habían visto... Por aquí debería ser. Vale, Star Hill. Que habían visto una estrella caer aquí. Así que vamos para acá de una vez. Y de dinero tengo 359. He ganado 20 monedas más de las que tenía. O sea, que no tengo para hacer eso todavía. Amarrimor. Habla con la flor y se abrirá la estrella. Básicamente... Sí, sé por dónde es. Cada vez que abro esto... O sea, las estrellas estas abren puertas. Pero esta no, que vuelvo para atrás. Tengo que ir por aquí. Que es a la colina de la estrella. Ya que... Bueno, ya estoy en ella. No sé por qué tengo que ir, pero vale. Vale, Geno. Esta es la colina de la estrella. Los deseos... Que son transformados en la... En la ruta de la estrella. Caen aquí. Pero... Algunos de los deseos que no han sido cumplidos están cayendo porque Smith se destrozó el... La ruta de la estrella. Frofucius mencionó oír de que una pieza de la estrella había caído en esta colina. Vamos a ver si la podemos encontrar. Vale. Vamos a darle... Básicamente hay que darle a todas las flores, estas estrellas. Voy a ir luchando contra todos los enemigos que me encuentre prácticamente. Porque... Para subir un poco de experiencia. A ver... Lo más probable es que estos del saco acaben huyendo. Así que no pienso enfrentarme a ellos. Ahora mismo... Venga ya. Que clase de ataque es ese Pitch. Hostia pues... Le quitan vida que no es... Lo malo de Pitch ahora mismo... Que la matan enseguida. Y hay mucho lag. Eso no es para todo el mundo. Ya os lo digo yo. Será... Será problema... De vuestros lo más seguro. Ya os digo. Yo estoy mirando y esto nos está saltando... O... Frames. Así que... Ahí va. No. Bien. Vale. Joder. Ahora mismo Pitch no sé si me va a ser muy útil. No sé si le equipe las cosas a Pitch. Espero que sí. Por si no voy a hacer aquí el imbécil. Vale. Ya se ha ido corriendo el... Ah. Esos también pueden seguir corriendo. Vale. Me he enfrentado nada más que a la mitad. Oh, Yoshi. ¿Dónde está Yoshi? Ah. Oh, 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 oh. Esta va a ser jodida porque es experiencia. ¿Dónde estás Yoshi? Vale. Nos estamos jugando la experiencia, no el dinero. O no ganamos experiencia en este combate o ganamos el doble. Así que fijaros bien. Le voy a dar a dónde está Yoshi ya. No tengo ni puta idea. Sea quien lo ha visto o si queréis intentarlo. A ver si venís dónde coño está el Yoshi. No sé si está saliendo en cámara Yoshi. La verdad es que tengo esto un poco oculto aquí. Ahí está. Imposible ver. Si es que yo no consigo verlo, la verdad. La mayoría de las veces. Pero bueno. En el centro tres. Uno a la izquierda. Y otro en el medio, por decir algo. Así que en el medio. No me fastidies. Perdón. Ah, coño. Estaba en el medio. 18 puntos de experiencia. No ha subido nadie, la lástima. A ver. Ah, y esto. Los deseos son las estericas estas pequeñas. Los pequeños. Los que tienen una sonrisa. Se pueden leer. Espero que mi bebé sea muy mono. Me parece estupendo, señora. No puedo esperar para empezar una familia. Pues lo llevas crudo. Tu deseo no se ha cumplido. A ver. Ojalá no fuera... Ah, vale. Ojalá no fuera tan llorica. Eh. Espérate a ver. ¿Qué es malo? ¿Qué es crullo? Eh, este es privado. Eh, ¿quién te crees que eres? Espiando los deseos de otras personas. Venga, nuestra misión para conseguir las piezas de la estrella es importante. Todo el mundo cuenta con nosotros. Tenemos que darnos prisa. Estupendo, malo. Perdona. Eh, simplemente es que me daba vergüenza mi deseo. Que sí. Otra estrellica. Otra est... Uh. Esos no me gustan, macho. Es que te pueden... Creo que te podían robar objetos los cabrones. Mierda. Joder, Peach. Que se me ha olvidado curarla. La estoy cagando, macho. Pero vilmente. A ver. ¿Puedo hacer algún especial? Es que son todos una mierda los que tengo ahora mismo. A ver si un supersalto... Nos vale para algo. La idea es intentar matar a alguno de esos a la primera. Y no tener que perder tantos turnos en este combate de mierda. 120. Bien, vale. Mientras ataquen a Bowser todo va bien. El cabrón se para lo que quiera. Peach, el problema... Ah, bien. Bowser también se los carga de una. Ahora, ¿podéis salir corriendo todos? Peach lo que tiene es que es muy buena curandera. Lo que pasa es que tiene resistencia... Bajo mínimos. Lo que pasa es que hay... Básicamente, Peach... Puede ser el mejor personaje del juego. Básicamente, en lo que consiste... En lo que es ayudar. Porque si le pones mucha defensa y todo esto. Y mucha resistencia. ¿Puede ser que Force vea el live con retardo? No, no, no. No veo el live stream con retardo. Hay un tiempo desde que lo estoy... O sea, desde que yo estoy hablando hasta que realmente se emite. O sea, directo, directo, ¿no? Es decir, hay un par de segundos entre lo que yo veo y lo que veis vosotros. Entonces, si escribís algo en el chat, por ejemplo... Si escribís algo en el chat es cuando veis la diferencia que hay entre lo que estáis escribiendo. Porque yo el chat lo veo inmediato. Pero a vosotros os parece como que lo estoy viendo mucho más tarde. Porque hay ese retardo de lo que yo digo a lo que veo y lo que digo. Por lo que se emite, vamos. Pero vamos, que es comprensible. Directo, directo, directo es un jodido. Porque es por el vídeo. Porque os creéis que las retransmisiones de radio de los partidos se escuchan antes que la retransmisión de televisión de los partidos. Porque cuesta más retransmitir imagen que sonido solamente. Pero bueno, sí, son chorradas. Ahora, me falta alguna flor porque esto no se ha abierto. Ah, coño, está aquí. Ah, 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 curar a Peach. Curarla. Es más, cuérate tú sola. Perfecto. Y a Mario también. Yo creo que el Hei Warsor es la continuación de Twilight Princess. No, supuestamente. Twilight Princess... O sea, es que Hei Warsor sería el primer juego de la saga. Pero, wow, no tiene nada que ver con nada eso. Ah, la mejor Zelda. Ah. Joder. Si solamente pudiera conseguir esa melodía. Sí, sí, yo también me gustaría conseguir esa melodía. Estúpido todo frosky, pero... No encuentro al topo que me la canta. Así que te vas a comer los mocos. Ah, sí. El hambre. Oh, por algo de comida. Este deseo me parece que es de... Del enemigo que nos enfrentábamos en las... En los acantilares... O sea, en las... Joder. El que nos enfrentábamos antes de llegar a la charca de las ranas. El que había... El que se comía a los personajes. Pues ese me parece que era. Supongo que es su deseo, vamos. Quiero ser el mejor buscador de tesoros del mundo. ¿Qué encojones puede ser? Bueno, vamos a seguir. No me encuentro a muchos enemigos. O sea, voy a enfrentarme a bastantes, pero no a todos los que vea. Tampoco. Ah, mira. Por favor, permite a Malou que encuentre su camino a casa. Oh, este deseo es... Es de mi madre y mi padre. O podría ser de... 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 Frofuicius. Gilipollas. Que es un poco gilipollas. Uy, perdón. Se me olvidó poner la voz a este. Ah, si no. Este... Este deseo es de mi padre y mi madre. Sí, hombre. Ah, mira. Cambia la música y se vuelve triste. Pobrecico. Están deseando que vuelva a casa, pero no se va a cumplir tu deseo. Snifle. Lloro. No es el momento para llorar. Están esperando que vaya a casa. Que... ¡Vamos, Mario! Tenemos... Tenemos una... Una agenda apretada por delante. Bueno, es una frase hecha. Eso. O sea que... Será mejor que nos demos prisa, básicamente. Vamos. ¿Le he dado ya a todo? Está la puerta... Bueno, voy a enfrentarme a ti porque estás en medio. Uh, ¿qué cojones? Vamos a ver. Peach. Tú, ataques especiales tienes la magia de curar, ¿verdad? Mira, lo siento, nena, pero te vas a quedar defendiéndote todo el rato. Vamos a ver si le afecta el fuego a este tío. Ah, algo. ¿Cuánto le quitaría atacándole? Uh, lo mismo. Bueno, da igual. Se ha muerto. Mira, Peach, inténtalo. 49. Ah. Veneno. Ah, vale. No le llega a quitar vidas luego, después. Lo bueno es que Peach, para las peleas largas, es como cura estados tan bien alterados. Si a alguien le congelan, le hacen alguna pollez, pues lo cura también. Tal vez debería ponerle el objeto de Mallow. Es que esta puta mierda no sé para qué coño sirve. El Betub Ring este. Voy a quitarse. Le voy a poner el Trueform Pin. Lo de no transformarse en cosas. Porque así me aseguro de que si... Si no la... O sea, que no la convierten en espantapájaro ni nada por el estilo porque necesito hacer ataques especiales con ella. Aunque espérate, no, espérate. Convertido en espantapájaro puede usar ataques especiales. Lo que no puede es atacar, ¿no? Pero si la duerme o algo así, no. Prefiero, prefiero ponérselo a eso. Es que así me aseguro de que siempre puede curar a la gente. A lo mejor un juego de tesoro, eso ya lo vimos. Ajá, que hay una... ¿Dónde estaba la puerta? Debe ser esta. Ahora sí. Pero si la pueden dormir. No, pero ya... Ya la he... Ya me he asegurado de que no. Vale, vamos a ir abriendo cosas. Y a meternos con la rata ardilla esta del suelo topo. Uh, es solo una. A por ella. Vale. Ne, 182. Que quita. La madre. Oh, oh, oh. Eh... Geno ha subido, ¿veis? Eh... No estaba en el equipo, pero sube igual. Veamos. Tenemos. Dos de ataque y una de defensa. Cinco... Bueno, perdón, no. Eh... Seis de HP. Y ataque mágico y defensa mágica uno y uno. Uno y uno. Creo que eran... Dos y uno. Seis y uno y uno. Pou. Tenemos por aquí. A ver. Yo sí, dame la Coca-Cola. Muchos Pou, pues. Pou. Que en mi opinión yo creo que... Geno es mejor ponerle magia. Pero bueno, no pasa nada. Uh, uh, uh. Deseos, deseos, deseos. Ojalá me vuelva famoso. Claro que sí. Ojalá pudiera correr más rápido. Porque lo hice entre paréntesis. O sea... Este deseo lo ha dicho en alto. Y este deseo lo estaba pensando. Por ejemplo, no sé, porque... Deseo entre paréntesis no tiene mucho. Quiero ser un gran fontanero como mi hermano Mario. Estúpidos deseos de Luigi. Nunca lo serás. Aunque tampoco Mario. Que... Yo creo que... ¿Cuál es la última vez que Mario arregló una puta cañería? Yo creo que nunca, vamos. En su vida. Deseo de Yoshi's. Ah, puede ser el deseo de Yoshi's de correr más rápido por lo de la carrera. Puede ser. La verdad es que puede ser. Uh, se ha abierto ya. ¿Qué pasa, Mario? Mario, hay piezas de estrella que encontrar. Espera aquí. ¿Qué? Anda, no, fastidio. Es que mirad. Es que la pieza de estrella se ha mirado donde está. Aquí en la esquina escondida. Es como... Te da una pieza de estrella. Toma, para ti. Nadie te la roba. Ni nadie... La esconde. No sé. Nadie la usa para intentar dominar el mundo de alguna forma. O sea... De repente, si pues toma una pieza de la estrella. Podrían haber puesto la pieza de la estrella en el... Yo sé, en el combate anterior. La podría tener... Booster por algún motivo. Podría estar dentro de la tarta. Yo qué coño sé. Pero es como... Toma, una estrella. Es súper raro. No, no, no. No lo veo sentido. Así de... Pues toma una pieza de la estrella. ¿Por qué? Porque se nos olvidó ponerla en el último combate contra el jefe. Ah, vale. Y aquí te la dan. Por eso es lo que digo... Creo que en el último live stream dije... Bueno, pues el próximo día conseguimos una pieza de la estrella. Pero no me acordaba que te la daban aquí, así, de regalo. Entonces supongo que intentaré llegar hasta el jefe siguiente. Pero va a tardar... Va a tardar un poquillo. La siguiente fortaleza, o como queréis llamar, es larguillo. Pero bueno. Ah, has recorrido un largo camino, pero tu viaje todavía no se ha acabado. Todavía hay tres piezas más de estrella que encontrar. Muy bien, Mario. El puto Genos estaba aquí. Me podían... No me dejan salirme aquí sin conseguirlo todo.